Puedes encontrar tus juegos y aplicaciones más baratos en Kinguin Como otro lino pero en pingüino Además si vas ahora al link de la descripción en el cual están mis juegos favoritos de la tienda Puedes acceder a sorteos increíbles y si utilizas el código MyCrack tendrás un 8% de descuento adicional Aquí están esperando, mira la tienda que no tienes nada que perder ¡Ey! ¡Bienvenidos a este nuevo vídeo! ¡Soy MyCracketchup de Pueblo Palurdo! Y hoy nos encontramos en el episodio 3 de Mundo Pixelmon En el episodio anterior, por si no lo visteis, conseguimos, bueno aparte de MyCracketchar Conseguimos al severísimo MyCracketchup y al increíble y severisísimo Pikachu Mike No, en serio, o sea, hice esta serie porque quería conseguir estos 3 pokémons ¡No! ¡Oye! ¡Uy! ¡Qué pedo contigo! ¿Qué haces culiándote aquí a mis pokémons? ¡Que sí! ¡A la meta, moda! Y encima, en cuanto, en cuanto... ¡Metapod, disfruta! ¡Qué pedo! Pero tú haces, ¿qué haces? Que cuando te has puesto ahí a perrearle al Pikachu Mike Ha llegado a poder dar el Mickey Pot ahí, a que iría tema La cosa es que empezamos muy lanzados con el mod de Pixelmonet otro día Y hoy quiero pues eso, equiparnos bien, tener armaduritas Y sobre todo, pues, que se vea desde cero el progreso Pues como vamos consiguiendo aluminio Que vosotros ya tenéis por aquí bastante Para hacer cosas de Pixelmonet ¡A la orden, Capitán! El Junker y a Flamish que las toquemos ¡A la orden! Todas... Gasté casi todas las minas dando un metapod ¡Venga, va, va! ¡Azenic! ¡Quiero estar preparado! ¿Tú? ¡No estás preparado! ¡Estoy preparado! ¡Pues venga! ¡Vamos! ¿Vamos? ¿Dónde vamos? Cuando tú llegas a la mina Yo no sé dónde está ¡A la mina, venid! ¡Aquí está, aquí está, aquí la mina! Si no lo hacemos nosotros O sea, es picar hacia abajo ¡Está aquí, que está aquí, que está aquí hecha! Eh... Lo principal en el día de hoy Lo que quiero conseguir Principalmente es, eh... El aluminio Para hacer como, eso Las primeras pasos en lo que le he cursado menos ¡Mira, pero aquí había aluminio! Pero bueno, ya lo está pillando Rius ¡Mira, aquí hay aluminio! ¡Aquí, mira, aquí hay aluminio, Mike! ¿El aluminio lo puedo pillar con pico de piedra? No, ¿no? No, de hierro No, no, te preocupes Mira, dame hierro que voy a cocinar Voy a hacer un horno Y ya está Es que no tengo hierro ¡Ah! No tengo hierro Te doy el pico si quieres Tengo un horno Ahí tienes Vale, pues ya tengo el pico de piedra de hierro Claro, ahora cuando tú encuentres hierro Pues cuando te encuentres hierro Pues me lo quemáis y me hago yo uno Vale Aquí está ¡Uy, me toca hasta el carbón! ¿Esto qué es? ¿Esto es oro rosa, no? Eso es oro rosa No se puede usar nada Sí, sí, para casarme con ese benísimo ¡Ey, sí! ¡No! ¡No! ¿Por qué conmigo? ¿Eh? ¿Por qué conmigo? Hombre, no voy a quitarle a Ryu su pareja ¡No, que no, que no, que no! No por nada venimos a pares a la serie No, que no puedes hacerlo No puedes porque la panadera ya me ha pillado Hasta que la muerte no se pare a Cerix ¡No, no! Ahí va tu anillo Aquí hay más, aquí hay más de esto Pero aquí la panadera me ha pillado Esto es aluminio ¿Esto es aluminio? Oye, que hay un gasli Pues es bien feo Es aluminio seguro Mena de bauxita Esto es bauxita Cuando lo quema se vuelve aluminio Ah, vale, 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 vale Vale, aquí abajo Pues eso es lo que tienes que conseguir Vamos a hacer un reto Un reto, un reto El que no encuentre diamantes Se casa conmigo ¿Qué? No, pero que eso No sé si me voy a encontrar diamantes O escapar de la cueva Yo me voy a dormir Me voy a dormir ¿Cómo voy a dormir? Pero que es algo complejo de timba Es que timba, timba es mucho timba, ¿eh? Vale, vale, vale Pues nada Yo tendría que ir a con timba Yo elijo Yo estoy en cueva Pero bueno, no puedo ver diamantes Estoy muy alto Ay, obsidiana No la podemos picar Ah, creía que era diamante Nooo Nooo, ha encontrado cristal Se os ha pasado todo ¡Oh, ha partido eso! Ese oye, ese oye Es un clipe Sí, es cristal Bueno, yo se va pillando el oro rosa A ver de quién sería el anillo Solo encuentro la rosa, tío Diamante no hay Me está matando un ghastly, por favor ¿Te ha matado un ghastly? ¿Qué es? Es así ¡Sí, diamante! ¡Sí! ¡No! ¡Diamantito! ¡Te casi has reto! No, no, no es que eso No voy a romper una pareja legendaria ¡Diamantito! No, porque lo que no sabíais Es que yo ya había encontrado diamantes Pero no dije nada Sí, claro que sí Tú te ibas a callar ¡No! ¡No! ¡Lava! ¡Lava! ¡No! ¡Me quemo con tu...! Bueno, no me... Definitivamente no me caso con Rius, eh ¡Diamantes! ¡Diamantes! ¿En serio voy a ser el último en conseguir diamantes? ¿Puedes encontrarlos tú, Mike, por favor? Es que mi eficiencia perruna No funciona en Minecraft En Pixelmon No lo... No lo piloto ¡Diamantito! ¡Y son muchos! Creo que son el gran de 8 ¡Diamante! ¡Diamantito! 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 ¡Me ha costado! ¡No lo he encontrado! ¡Es que sabía que tenía que estar por aquí el diamantito! ¡Venga! ¡Uno! ¡Me haré quien tiene más! ¡Dos! 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 ¡Dos, los compas! ¡Dos cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Yo tengo ocho! Me caso con tu arroz con leche me quiero casar con un gatito que me dé leche Estoy fuera chavales Estoy buscando a la panadera gente La panadera está yendo a casa Aquí ahora puedo pasar por él Me la sabéis que panadera si puedo tener a una arquera que se llama Venga venga ven 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 con el pan aprovecha que el horno está caliente que tengo aquí tengo aquí un Un servicio charmander que lo calienta A ver no ahora le he cambiado así a ver Charmander Llego un arco y todo nos va a proteger Charmander calienta Charmander calientame el horno Ahí está Quédate aquí Vale y ahora A Zenix ¿Qué? Te voy a decirte algo importante ¿Qué? Toma un anillo Pídeme matrimonio Pídeme pídeme Arrodillate ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? No se puede Bueno si se te hace que te arrodillas Hace falta el diamante ¿no? Ah que no vale con eso No sé creo que no A ver déjame ver Bueno puedes jugar a ser sauro ¿Quién lo sabe? Dame que lo mismo con el jay Lo mismo con el jay A ver si hay que hacerle algo más A ver O sea está incompleto Te da algo incompleto Si le has dado un anillo incompleto Mike No era mi intención No pues con esto no se puede hacer nada Está ya hecho Bueno me lo quedo que está más seguro conmigo Que si no cualquier día apareces No sé para qué sirve Desposado con la panadera Vale chicos Pues ahora nos toca ir avanzando En lo que es Bueno los mods de Pixelmon Vamos a hacernos un yunque Que nos va a servir para poder procesar el aluminio Y hacer pues distintas maquinitas ¿vale? Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer por un lado el yunque El yunque se hace así ¿Vale? Es prácticamente rellenar todo de hierro Y aquí lo tenemos Y por otro lado tenemos que hacer el martillo Para golpear lo que vamos a poner el yunque Entonces podríamos hacerlo de diamante Pero como más adelante Vamos a buscar un sistema automatizado Lo voy a hacer de hierro Y así no gasto el diamante ¿vale? Que es difícil de conseguir Vale y ahora que tenemos aquí los yunques Tendríamos que poner aluminio ¿Vale? Que todo es por aquí Tenemos que poner el aluminio Le damos clic derecho Y ahí se pone el lingote Y tenemos que darle De lechazos ¿Vale? Hay que estar un rato Y vamos a ir aplastando poquito a poco El lingote Ahí está ¿Vale? Esto si el martillo tiene eficiencia O es de diamante Pues va más rápido obviamente A ver Aquí está ¿Vale? Esto que si no me equivoco Esto es ya la placa Aquí la tengo ¿Vale? Pues ¿Para qué sirven estas placas? Vale Estas placas Por si os preguntáis Sirven para hacer Básicamente todo lo que tiene Pixelmon ¿Vale? Sirven para hacer Entre otras cosas El limpiar de fósiles Que es esa máquina Que tenéis ahí al fondo ¿Vale? Que es para limpiar fósiles Que encontramos de Pokémon muertos Sirve para hacer Bueno Muchas cosas que no sé ni qué son ¿Vale? ¿Vale? La máquina sanadora Que es para lo que queríamos El diamante Y la haremos ahora Cuando hagamos un poco más de aluminio Y también de otras cosas Nos sirve para hacer Bueno todo esto Que son elementos para hacer Una especie de máquina del futuro Que sirve para revivir fósiles La cosa es que con esas placas de aluminio Vamos a poder hacer Pues estos elementos por ejemplo Que sirven para hacer La máquina de revivir fósiles Que quiere hacer a Zenix Entonces como podéis ver Las placas de aluminio Son muy difíciles de hacer E importantes Pero además Hay una cosa más importante Que se puede hacer con los yunques Y que más adelante Automatizaremos también Pero bueno Que de momento hay que hacerlo en yunque Y son las Pokémon Que como he dicho al principio del episodio Tengo muy pocas Gasté casi todas Cazando el maldito Mikepot Entonces bueno Para eso necesitamos Hierro o aluminio ¿Vale? Cualquiera de los dos sirven Y tenemos que hacer La base de la Pokéball Que es la parte blanca Con el hierro nos dan 5 Con aluminio creo que nos dan 3 ¿Vale? Entonces obviamente Pues ser eficientes Y porque aluminio es más difícil de conseguir Es mejor hacerlo con Con hierro ¿Vale? Vale Tenemos aquí la parte de abajo De las Pokéballs Pero hay que darle formas redondas Y es para eso Para que necesitamos el yunque Entonces lo vamos a poner aquí Y nuevamente vamos a golpearlo Hasta que adquiera ¿Vale? Veis que se va curvando Poquito a poco Hasta que adquiera Pues la forma curva Que suelen tener las Pokéballs Y esto habría que hacerlo De uno en uno ¿Vale? Por cada Pokéball que queramos hacer Entonces aquí tenemos la mitad de abajo De la Pokéball que es blanca Y ahora tenemos que hacer La otra mitad que es la roja Que se hace con vallas Que vamos a buscar ahora Por el bosque Bueno Obviamente esto es un tostone Pues más adelante Haremos un sistema Que lo hace automáticamente Y no hay que estar aquí dándole Pero bueno De momento es lo que hay Si quiero hacerme Pues 10 Pokéballs Tengo que estar 10 veces Con cada parte Con cada mitad de la Pokéball Vale Ya podría craftear Lo que necesito Y de momento Épico gente Y tenemos aquí LA MÁQUINA DE FOSILES A ver ¿Me dejas prenderla? ¡Vamos! Toma Aquí Aquí Así veo el crafteo A ver Lo has hecho Haciendo todas estas cosas Pero bueno Tampoco era muy caro hacerlo ¿No? O sea en plan No, no Solo que hay que conseguir Mucho aluminio Toma Lo más difícil Era La obsidiana La obsidiana Sí Vale Pues lo coloca aquí ¡Uuu! Oye Se ve súper tecnológico Esto ¿Eh? Mi fósil Y se está regenerando ¿Y cuánto tarda? ¿Cuánto tarda? Fuera de aquí Fuera Yo algún día tendré mis propios fósiles Y los meteré ahí Algún día Nooo Y se queda ahí Pero para que no te lo vamos a quedar Oye pero espera Espera que nosotros Que no tenemos separación de bienes Toma el anillo Es verdad No pero que os puedo dar otro fósil Tengo más fósil ¡Oh! Lo he recogido Para cada uno de hoy Hasta que la muerte no se pare Pero toma ¿Cómo funciona esto? No sé cómo funciona No funciona Simplemente Tú llévalo En la segunda mano siempre Ostras Imaginas Toda la serie Toda la serie En la segunda mano En vez de un escudo No, no Porque no puse el escudo Escucha Todos estos fósiles Que ves aquí Los he picao yo Pero de repente Piqué uno Y me llevó A una Mindshaft Y en esa Mindshaft Fue que conseguí al Pokémon Este lo bueno que tienes Que puedes volar ¿No? Que ahora que los Pokémon Son de bajo nivel Está cheto Está cheto Porque sí, sí, sí Está muy cheto La verdad Bien, bien Que fuera aquí Tranquilo Yo voy a hacer una Pokémon Ahí sale, sale, sale No me pierdo el nacimiento De mi hijo ¡Vamooos! A ver, le das en nivel 1 ¡No! ¡Pero y ese mi charraco! ¡Tremenda bestia! ¡Temenda bestia! ¡No! Así que sí Voy a hacer mi prima Pokémon Vamos a recoger aquí Las vallas estas Las rojas Combinando distintos colores Pues hacemos distintos tipos de De Pokéball Pero bueno Queremos hacer la normal La roja Y tenemos que cocerlos Entonces vamos a cocerlos por aquí ¿Vale? Y ahora que lo tenemos Si no me equivoco Mira, aquí tenemos distintos tipos de Pokéballs Simplemente tenemos que alinearlos Para conseguir la Pokéball La mitad roja ¿Vale? Que será esta Esta que queremos nosotros Y con esta Creo que hay que darle al Junker Para ponerle la forma circular Y hacer la Pokéball Aquí vamos a mesa de crafteo Alineamos Tenemos los discos Y esto si no me equivoco Lo podemos poner aquí Efectivamente Y le damos caña A mí así es lo que está haciendo Rius Entonces lo vamos curvando Curvando, curvando, curvando Hasta conseguir la mitad ¡Eh! La reacción de gente ¡Me has quitado mi mitad, Rius! Aquellos 80.000 personas Mike, te hace falta tener un botón, ¿eh? ¿Eh? Ah, tengo que tener un botón Un botón de piedra De piedra Sí, cocinado Tengo yo uno Te lo doy, te lo doy Vale, 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 vale Eso está bien saberlo Vale, entonces Rius me ha dicho Que necesito un botón Así que pido aquí la piedra Me hago un par de botones Ah, mira, aquí tengo más Ahí tienes el botón Vale Y ya simplemente pongo No se controla el vuelo, tío Va súper raro Pones la roja arriba La plateada abajo Claro, claro Tiene sentido, tiene sentido Y aquí lo tenemos Vale, está bien, está bien Ya tengo 5 Pokémon De poquito a poco Bien, y ya para terminar Hacemos 4 placas de aluminio Creo que esta es mi cuarta Y vamos a proceder A hacer el increíble El sabidísimo Healer Para curar siempre A nuestros Pokémon Madre mía Tres años, ¿eh? Para hacer el aluminio Vale, tenemos que poner En las esquinas Las placas de aluminio Luego en forma de cruz El hierro Y en medio un diamante Y aquí lo tenemos El sabidísimo Healer ¿Dónde queréis que lo ponga? El Healer No sé, donde quieras Aquí en la puerta Luego lo podemos mover ¡Oh, loco! Tenemos un Healer loco No hay que ir ya al centro Pokémon Para curar los Pokémon Hay que tener toque de seda Creo que para moverlo Y no sé si se puede mover Vale, tenemos Oh, vale, vale, vale Bueno, pues de momento va ahí Pues bueno, chicos Yo creo que por hoy Lo vamos a dejar así Bueno, como podéis ver Hemos empezado sin nada Pero llevamos Full Iron Con el set completo de hierro Y algunas cosas de diamante Hemos hecho un montón de cosas Súper importantes Como la maquinita esta Para curar a los Pokémon Y también, bueno Hemos hecho nuestras penadas Pokémon Y hemos plantado Unos cuantos arbustos De estos Bueno, que no sé Si ha salido en cámara Por si acaso Era muy sencillo Simplemente pillas aquí la valla Y en vez de usarla para hacer una Pokéball ¡Pum! La plantas Y ahora va creciendo Hasta que vuelve a dar vallas Así que bueno, chicos Lo voy a ir dejando por aquí Dar mucho like y mucho apoyo al vídeo Si queréis continuar con la serie Porque además ahora viene Ark Y tenemos competencia interna, ¿no? ¿Qué hago cada día? Una u otra, las dos Dependiendo del apoyo Pues haré con más frecuencia Una u otra O incluso haré las dos, ¿vale? Nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! 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 Música